El Espíritu Santo Abre ese cajón que tengo un regalo para ti Mira, abuela, que hay dos medallas Sí, mi alma, mira Esta es mi medalla de la hermandad de los cervitas Y esta te la regalo yo a ti Que es de la hermandad de la borritita Y esta te la regalo yo a ti Y esta te la regalo yo a ti Semana Santa 2024 De los Palacios Villafranca Descúbrela, siéntela, vívela Y guárdala para ti Forma parte de tu historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!